Cuando te encontré Quisiste estremecer y suspiro por ti Cuando te besé qué emoción sintió mi corazón Qué extraña sensación sentí dentro de mí Cuando te estreché entre mis brazos Cuántas cosas nos dijimos Qué emoción sentimos los dos Tanto tú como yo Cuando te encontré qué emoción sintió mi corazón Y no puedo pensar que te alejes de mí Cuando te estreché entre mis brazos Cuántas cosas nos dijimos Qué emoción sentimos los dos Tanto tú como yo Yo cuando te encontré qué emoción sintió mi corazón Y no puedo pensar que te alejes de mí Que te alejes de mí Que te alejes de mí No puedo pensar que te alejes de mí No puedo pensar que te alejes de mí